¿Qué pasa Pokéjunkies? Mi nombre es el canal del señor White y estamos aquí en el primer episodio de esta nueva sesión de Pokémon Shoudon en el tier Tarram 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 Little Cap, que tendremos este equipo que estáis viendo aquí en pantalla y vamos a buscar una batalla El primer episodio de esta sesión, por cierto ayer tuvisteis Pokémon Zafiro Nuglocke, el reto contra el Chief Pokemaster Y quería comentar unas cuantas cosillas, ya que hoy no tendréis el vídeo, hoy, hoy es día 22, son las 12 de la noche, en 5 horas Tengo que marcharme, sí, 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 suena triste, pero en 5 horas tengo que marcharme hacia Peníscola Y tengo 5 horas para subir 9 vídeos a Youtube y grabar otros 5 Y ahora mismo estaréis vosotros en plan, vamos, va bien, va bien macho Y explico, explico, es que suena mal, eh, joder, pues principalmente estoy jodido porque, bueno, porque no, no, es muy difícil que me dé tiempo la verdad Y tendré que hacer, y por eso tengo que sí o sí subir Pokémon Shoudon porque tardo menos en grabar Pokémon Shoudon que en grabar Pokémon Taffiro Nuglocke Bueno, aproximadamente tardo en realidad lo mismo Nada, prefiero, también quería variar un poco mi canal, ya sabéis que en mi canal subo Pokémon Shoudon Me apetecía variar un poco al respecto Y por lo cual quería deciros que iba a subir, no iba a ser vídeo diario Pokémon Taffiro Sino que, bueno, diario será para ellos días Pero que ahora mismo, por ejemplo, es Pokémon, eh, ¿cómo decirlo, no? Es un día Pokémon Taffiro y al día siguiente Pokémon Nuglocke así todo el tiempo, ¿no? En plan Taffiro, Nuglocke, todo el tiempo, ese ritmo de cambio Por lo cual, no os preocupéis, la serie va a continuar, la de Pokémon Taffiro Eh, ya vi la acogida que tuvo, creo que tuvo cuatro, o sea, es curioso porque tiene cuatro me gustas y ocho comentarios Pero no son ocho comentarios que digas, hostia, es que me te han puesto cuatro comentarios y los otros cuatro son respuestas tuyas No, 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 sino que son ocho comentarios y de los ocho comentarios yo solo comenté dos veces Por lo cual, ahí falla algo, ¿no? Falla algo Y bueno, bueno, acabamos de derrotar a este, a este, ¿qué? ¿Cómo se pronuncia esto? Por favor No tengo ni idea de cómo pronunciar eso y vamos a hacer un YouTube, me lo está, me lo está dejando a huevo ahora mismo el combate, desde luego O sea, iPod se está haciendo el combate él solito, eh, normalmente iPod suele ser un poco más support, entre comillas Y me está dejando a huevo lo de hacerse el combate, desde luego Por cierto, Abra tiene choices, ¡guau! ¡guau, guau, guau, guau! Un golpe me ha matado Increíble, increíble, increíble A ver, ahí pone entonces con... pero... le gano en velocidad Ah, pues le gano, pero si le gano en velocidad tampoco le va a servir de mucho A lo mejor tiene... eh... choice ban, por eso el tan, tan alto daño Aunque Abra tampoco es un poco con una defensa tan alta que digas, hostia Es que, ¿cómo no puede aguantar el ataque? Sino que Abra es un poco con una defensa muy baja Que normalmente ese ataque igualmente no lo aguanta, porque se abra y es muy... Eh, ¿se ha pirado? Eh, Battletime... ah, no Ah, de verdad, que tengo que cambiar de Pokémon Vale, se me había olvidado Eh... Fongus, yo creo que es la mejor opción Y nos sacará... lo más... a ver, al ver que vamos a sacar a Songus Nos... a... a... a Fongus Nos sacará la Arbesta Y al sacarnos a la Arbesta... eh... bueno, y intentará hacernos lo del Quilber Ah, no, Archen Archen, me voy a poner el ataque tipo volador Sí, lo más seguro es que sí Tampoco tengo ningún Pokémon para sacar a Sikigas, hostia Tengo que sacarle sí o sí Vamos a hacer unas... una Spora incluso, creo No nos mata... nos mata de un golpe Pero si le tengo con la Ebolite, o sea, debería haber aguantado Aunque se han plan... a los por los culos, pero... Eh... pues mal asunto, entonces Vamos a sacar a Diglett y de Rock, de Slice, supongo que le quitará mucha calor Eh... sí, ahí venga, Avalancha Avalancha debería de quitarle bastante vida Debería dejarle al menos un... 10% de vida Aproximadamente Diglett es un Pokémon que me gusta bastante en este Tier, el de LP Es un Pokémon que me gusta bastante Y que... mola, porque la verdad es que nadie lo usa Nadie lo usa... bueno, en Indacuel tampoco nadie lo usa Ipon 6 es más utilizado Abra también es más utilizada de T, pero bueno Ya sabes lo que quiero decir, ¿no? O sea, que prácticamente nadie lo usa Y yo creo que es lo que más mola, ¿no? Que de repente se envían muchos Pokémon diferentes Por ejemplo, nunca... aunque sea raro Aunque suene raro, nunca había luchado contra un Deino en este Tier Y he grabado... o sea, y he jugado varios combates antes de este Para, obviamente, pues para... adecuarme un poco al Tier Tampoco mantear tanto Y hacer, pues que el gameplay sea más... más mejor O sea, odio su expresión Pero a veces me gusta utilizarla con tono humoistico Y... y si me veis que estoy hablando un poquito bajito Bajito o con una intensidad menos elevada de lo habitual Es la palabra correcta O conjunto de palabras correctas Es porque son ya las 12 de la noche Y... hostias, es que ¿cómo lo voy a hacer para grabar 5 vídeos? Es que además no son 5 vídeos lo que tengo que grabar Porque tengo 5 episodios de Pokémon Zafiro grabados ahora mismo en la reserva Que además lo tengo uno que editar Luego... hostias, es que tengo el tiempo por los putos pelos Bueno, y también tengo que recoger la Play Porque me la voy a llevar porque me gustaría grabar un poquito de... O sea, al menos, mientras esté todo el mundo cheándose la siesta Y sea el momento de la paja Pues yo esté, mientras tanto, en ese momento Pues si eso, jugando un poco al FIFA Eh, con mi padre, hago un partidito No grabaré audio, pero si grabaré vídeo A lo mejor puedo hacer algún montaje o algo Y allá me dice GG Y bueno, ya tiene pinta de que es el primer episodio ganado Bueno, Arche, espérate Arche no la puede liar, eh O sea, si subo con rápido... Uy, si subo con rápido no la puede liar, eh Ojo al detalle Terremoto no nos ha matado Y ya, esto sí, es GG Muy bien jugado por su parte, desde luego La verdad es que ya se ha aportado Se ha aportado Edtham de Ham Más o menos lo podemos hacer así Y bueno chicos, espero que os haya gustado este primer episodio De esta sesión de Pokémon Soudon en el Tier LC Y si queréis más, no tenéis que olvidaros De darle a me gusta, favoritos Y suscribiros si no lo estáis Venga, adiós Si te gustó el contenido del vídeo Puedes darle a me gusta Y si quieres estar más atento a los vídeos que voy a subir al canal Puedes suscribirte Eso es todo, eso es todo, eso es todo, zorras